Sí, estamos contentos. Primer partido, primer triunfo. La gente se va contenta por estos tres puntos que estamos consiguiendo y esperamos en los otros partidos seguir sumando así mismo. ¿Cuál es la consigna de este año aquí en esta Copa Grandi? Como todo equipo, pues anhelar los primeros puestos y quien quita queda el campeón. ¿Un buen equipo para hacerlo? Sí, sí, faltan compañeros, no pudieron venir, pero de a poquito nos vamos acoplando. ¿No tan bien organizados, con banderita, con todo? Sí, 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 tenemos un dirigente que es bien organizado y en ese punto estamos bien representados. ¿Qué sector son o son grupos de amigos que se juntan para hacer deporte? Grupos de amigos, grupos de amigos que estamos juntándonos para poder hacer deporte. ¿A quién dedicado el triunfo? Al equipo, pues amigos de Charlie, a mi familia y a todos los que nos siguen. Un saludo especial para los amigos de Charlie y por supuesto para Copa Arandi. Un saludo para Copa Arandi, un saludo para Salseros en el Deporte y para nuestro club, amigos de Charlie. Éxito, bendiciones, mano. Gracias, gracias, gracias a ustedes, cuídense. Gracias, doctor.